Honduras es un país lleno de talento creativo. En ese sentido, en el BIDE estamos muy orgullosos de haber apoyado el primer Diplomado de Economía Creativa, una iniciativa que realizamos en conjunto con la Universidad Tecnológica de Honduras y que es pionera en el país. El Diplomado nos ha permitido contribuir a los emprendimientos, pero también a la diversificación de la actividad productiva, al empoderamiento de las mujeres y al mejor y mayor uso de las soluciones digitales para la economía creativa. Ha sido realmente una experiencia conjunta con la Universidad maravillosa en procurar no sólo garantizar educación de calidad a los estudiantes que participaron, sino también proveerles de habilidades y de conocimiento tanto técnico como práctico que les permita efectivamente potenciar y escalar sus proyectos y sus emprendimientos.